Nos vamos ahora al estadio El Teniente de Rancagua, O'Higgins y San Felipe. Minuto 24, el paraguayo Alcillo Fleitas. Como es costumbre, celebrando con la camiseta de su país. Esta vez con pelo tomado por la polémica de la semana. Nos vamos a los 36 minutos de Iztaleiva. El empate para el conjunto de Aconcagua. A los 55, Fuentes. 2 a 1 para la visita. Viene el minuto 68. Y Miranda, quien derrota al portero Omar Arcos. Minuto 69. Hay errores en la defensa de O'Higgins. Y Marcelo Corrales anota su gol número 12. Y se encumbra en la tabla de goleadores. 3 a 2 ganaba la visita. Alcillo Fleitas, desde lejos. 3 a 3, señores. En el teniente. Dirigía Eduardo Gamboa. Ya a los 81. El juez del encuentro decreta la pena máxima. Y es Rivera, que le da el triunfo. 4 a 3 para el conjunto de Rubén Espinosa. URAAAAN Jet Growlust. 2 a 3. 9 a 9 a 14 a.